¿Qué tal amigos de Fútbol Botanero? Bienvenidos a los pronósticos de la jornada 8 de la Liga MX. Unos pronósticos express porque hay doble jornada, empiezan los partidos a mitad de semana, así que quédate en el video. Y el primer partido de la jornada 8 raza es el martes. El martes a las 19 horas se viene Toluca contra Tijuana. Los choriceros que empataron a uno contra Querétaro, que a mí se me hace que es mucho plantel para no ir muy bien en la Liga. Y pues Tijuana que le quitó el invicto al campeón, nada más y nada menos que al campeón. Entonces ese partido a como Toluca no va muy bien y Cholos da destellos como que sí, como que no. Entonces yo voy a dar un empate para no meterme en problemas. Continuamos con el siguiente partido, Puebla. El líder, el invicto. Puebla no es una casualidad. Puebla tiene torneos, torneos y torneos que le quitan jugadores y va bien, y va bien. Y ahorita lo está demostrando. Va contra los jugadores de Tuca Ferretti, que perdieron 3 a 2 contra Tigres en esta jornada pasada. No me voy a ir muy lejos, ustedes van a coincidir conmigo. Puebla se va a llevar la victoria ante unos bravos, no tan bravos. El siguiente juego, Racita. América contra Querétaro. Unas águilas que no logran levantar y Querétaro pues que ahí anda empatando y perdiendo, empatando. O sea, no andan bien ninguno de los dos equipos. Uno está en el lugar 17 y el otro en el lugar número 11. Este partido se lo va a llevar las águilas de la América, aunque esté en el último lugar. Sabemos que en la América no te puedes confiar jamás. Y Querétaro, como te digo, es un equipo que tampoco la está pasando bien, pero por temas de plantel, yo... Es mío, para que no se vayan a enojar. Yo pienso y doy el pronóstico que la América se lleva esta victoria. Y el último partido del día, Marte, Racita. León contra Monterrey. León que ganó 1-0 con un penal en Necaxa y que Cota fue la figura porque sacó 3 de gol. Y por el otro lado, Monterrey que perdió 2-0 en casa contra San Luis. Un San Luis que tiene hambre de ganar, que siempre estuvo ahí. Y Monterrey, ya lo conocemos, un Monterrey desbocanado al ataque, pero no sabía concretar las jugadas. Muchos centros, muchos centros. Y Funes Mori fallando. Antes de que San Luis anotara un gol, Funes Mori tuvo una frente a Barovero que la aventó por fuera. Increíble, increíble. Porque estaba adelantito del manchón penal y la aventó por fuera. Entonces, vamos a ver si con la salida del Vasco el Monterrey juega un poquito mejor o sigue jugando igual. Va a estar el misionero Castillo de director técnico en el Monterrey. Ese partido va a estar muy potente. Va a ser en la Casa de León. Por el mal momento que está viviendo Monterrey, yo voy a dar como favorito y mi pronóstico gana a León. Antes de continuar con los siguientes partidos, no olviden suscribirse al canal. Dale click a la campanita para que le lleguen los videos que vayamos subiendo. Racita, suscríbanse, apoyen, nos denle like, comenten. Y va a haber sorpresas, Racita, ya lo saben. Siguiente juego, eh. Ahora sí recita el último partido del martes porque se me hace que dije el último partido del martes de Monterrey contra León. Al revés, León contra Monterrey. Pero no, el último partido es Mazatrán contra Necaxa. Mazatrán que perdió 3-1 contra un líder. Bueno, ya el líder es Puebla contra Pachuca, otro equipo que está jugando un fútbol increíble. Y Necaxa que perdió 1-0 contra León. Y ya dijimos anteriormente que Cota fue la figura de León. Entonces va a ser un partido ya en Mazatrán-Sinaloa. Y pues, ¿cómo le puedo hacer? Si Mazatrán como quiera juega bien. Voy a dar un empate en este partido, Raza. Se llama en un empate. El primer partido del miércoles, Raza, en el Volcán Universitario Tigres contra Cruz Azul. Tigres que gana, lleva 5 partidos al hilo ganando. Y un Cruz Azul que está jugando demasiado bien. Entonces, este partido yo lo voy a dar como un empate. ¿Por qué? Porque Tigres ha ganado. Es una seguidilla de equipos fáciles en el papel. ¿Pero qué ha pasado? Mete 3, pero le meten 2. Mete 4, pero le meten 3. Ahora viene Cruz Azul. Cruz Azul es un equipazo. Vamos a ver si la defensiva de Tigres logra detener los embastes de Cruz Azul. Yo voy a dar un empate. Yo voy a dar un empate porque Cruz Azul es un equipo muy fuerte. Y como te digo, la defensa de Tigres trae una falla. Entonces, para no meterme en problemas, empate. Continuando con el siguiente partido, raza del campeón. Vamos a la Estadio Jalisco. Atlas contra Pachuca. Atlas que viene de perder 2-0 increíblemente con Cholos. Ya sabemos que en Liga MX es así. A veces ganas 2 o 3. Y a veces con el que menos esperas, pierdes. Y un Pachuca que anda intratable con almada de técnico. 3 a 1 ganó el Pachuca. Entonces, este partido va a estar muy difícil porque el campeón tuvo un tropiezo. Pero el campeón es el campeón, juega demasiado bien. Así ganas, a veces pierdes. Pero Pachuca anda metiendo de a 3 y de a 3 y de a 3. Ay, güey, no sé qué hacer. No sé qué hacer porque los dos equipos están fuertes. Los dos equipos están fuertes. Voy a dar un empate para no meterme en problemas. Yo pienso que la defensiva y el arquero de Atlas es muy bueno. Y Pachuca está jugando un fútbol increíble. Y yo pienso que va a ser un empate. Y se viene allá en la comarca lagunera. Santos contra Pumas. Santos que está en el fondo de la tabla. No puede levantar. No puede levantar. Hasta quedó eliminado en la CONCACAF. Y Pumas. Pumas que quedó 0-0 con el América. No creo que Santos levante. Pumas se va a llevar la victoria. No hay mucho que decir. Y terminando los partidos de la jornada. Ocho raza San Luis contra las Chivas Rayadas de Guadalajara. San Luis que fue al BBVA. Se metió. Ganaron con autoridad 2-0. Hicieron que corrieran al técnico del Monterrey. Que ya se esperaba. La gente lo pedía. Y la Chivas que de ir ganando 0-0. Puebla. Con el profe Larcamón. Les dio la vuelta 3-2. En su mismo estadio. Entonces Chivas. Trae la moral abajo. Por lo que le hicieron. La voltereta esa. Y San Luis trae el ánimo arriba. Trae todo el ánimo arriba. Entonces este partido se le va a llevar a San Luis. Ahí en San Luis. No hay de otra racita. Este partido lo gana San Luis. Bueno racita. Estos fueron mis pronósticos de la jornada 8 de la Liga MX. Quiero agradecerles principalmente. Ya somos 20.000 suscriptores. Esperemos seguir contando con su apoyo. Para nosotros es un placer que ustedes tomen de su tiempo para vernos. Para comentar. Para darle like. Entonces pues quiero invitarlos de nuevo a suscribirse al canal. Denle click a la campanita para que lleguen los nuevos videos. Estamos muy agradecidos con ustedes. Su tiempo es muy valioso para nosotros. Nosotros lo valoramos demasiado. Estamos muy emocionados. Y pues muchas gracias. Suscríbanse al canal racita. Suscríbanse. Comenten. Denle like. Ya sabe que es completamente gratis esto. Así que nos vemos en la siguiente jornada. Ahí viene la reacción el miércoles. Y los pronósticos de la jornada 9 también. Así que yo me tengo que ir. Nos vemos el miércoles. Y los pronósticos de la jornada 9 también. Y los pronósticos de la jornada 9 también. Y los pronósticos de la jornada 9 también.